Justamente con la municipalidad se ha organizado una jornada, que es la jornada del medio ambiente, donde se trabajaron distintas temáticas con los alumnos en base a un proyecto trimestral que tenemos en la escuela. Y este sería como el puntapié inicial de este proyecto, donde han traído también una obra de títeres de la gente de política ambiental para disfrutar con todos los alumnos. Esta es una escuela con compromiso ambiental que ya desde el año pasado se estuvo trabajando, en articulación justamente con la municipalidad de Almirantebrón y con su secretaría de medio ambiente. Y se han participado de distintos eventos que se han realizado el año pasado, inclusive hemos hecho alguna obra de teatro justo con la profesora María Morelli, de artística, donde todo el vestuario era con material reciclable. Bueno, hoy la jornada se trata de mostrar un poquito cada uno de los trabajos que realizaron los alumnos y que vienen realizando sobre la contaminación y sobre el medio ambiente. Se trabajaron sobre distintas temáticas. Primer grado tiene un proyecto solidario, que es el proyecto El Garrahan, donde se están juntando todas las tapitas, se ponen en cajas y ellos luego las van a llevar al Garrahan o el Garrahan va a venir a buscarla, donde se hace un trabajo para ayudar justamente a todos aquellos niños que están internados y hacen un poco de esto del reciclaje. En segundo y en tercero han trabajado sobre la contaminación del agua, sobre la contaminación de la basura, cómo podemos ayudar desde la escuela también a que el barrio esté en nuestras condiciones. También han trabajado los grados más grandes sobre la contaminación con las pilas, cuáles son los gases tóxicos, que también el tema de los colectivos. Entonces, hoy se hizo como una exposición de algunos de los trabajos que los alumnos han hecho y como te contaba antes, es el inicio del proyecto trimestral que tiene la escuela de cuidado del medio ambiente. ¡Gracias!